12 palabras de seguridad. Son muy importantes. Estas palabras os recomiendo que os las anotéis en un papel, en una hoja de Word, donde queráis y os las guardáis. Pero son muy importantes y de momento anotároslas en algún lugar, por si acaso. Supongamos un caso, porque me lo vais a preguntar. ¿Esta aplicación se puede instalar en otros móviles? Os diría sí, se puede. Con estas 12 palabras de seguridad. Lo instalaríais en un móvil, pues imagínate, o de un familiar, o de un amigo, o de vuestro hijo, o de quien sea, y pondrías estas 12 claves. Entonces entraríais en vuestra cuenta. Es como poner un ejemplo y decir, yo puedo entrar en mi cuenta bancaria desde distintos dispositivos, pues Helium haría lo mismo. Desde una cuenta que hay, tú puedes entrar con distintos móviles. Helium lo que es tu cuenta solamente es por app. No puedes entrar mediante página web o lo que sea. Siempre es a través del móvil. Por eso son muy importantes. Más adelante os enseñaré dónde encontrarlas, pero de un momento os las anotáis en un papel. Vale. Por ejemplo, otro caso. Imaginaros que tenéis que cerrar la sesión de Helium. Es una sesión que siempre se queda abierta en el móvil. ¿Vale? Es abierta la sesión, no la app. Entonces, si manualmente tienes que cerrarla, una vez tuvieras que volver a entrar, las tendrías que escribir todas. Bien, a este punto. Son 12 palabras que son muy importantes. Gracias. Gracias.